Estoy muy encantada de estar en este lugar porque me trata muy bien y los corteos son fabulosos. Felicito al Casino Majesti por su décimo aniversario, que siempre la paso muy bien. Todo el personal es buenísimo y vamos a festejar acá la fiesta. Ya saben que yo soy bailarina, lo que pasa es que estoy recibo a operar, pero no puedes jugar a bailar. El día jueves, día central, van a surfear 27 mil soles en el objetivo y espero tener una participación en él. A partir de las 10 de la noche, día domínguez de Huachimán. Después va a haber bufé internacional. Bueno, un par de sorpresas, ¿verdad? Supongo. Este sábado voy a bailar toda la noche, por supuesto, y romperemos toda la pista hasta llegar, digamos, hasta la última hora que terminen las orquestas. Gracias. 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 Gracias.